Estamos muy contentos mis hermanos, nos gozamos porque en este lugar hay presencia de Dios Yo no sé si usted se goza pero nosotros nos estamos gozando porque hay presencia de Dios No lo podemos ver pero su presencia está en medio nuestro, amén Bendecimos la vida de mi papá Leonardo Gámez que ha programado este concierto virtual Que nos estamos gozando mis hermanos, ya que estamos escuchando muchos hermanos están con nosotros en esta tarde A Canal 2 Evangelico, hermano Miguel, muchas bendiciones a los televidentes que nos están viendo de diferentes lugares También a Conexión Radio TV, hermano Pascual, muchas bendiciones También a Nuevo Pacto TV y Canal 2038, perdón, que también está transmitiendo muchos hermanos de Chichicastenango Que nos están viendo, escuchando, los bendecimos en el nombre de Dios También saludamos a Canal 5, Jordan Producción TV, hermano David, muchas gracias por su apoyo que está enlazando También hermano Wisman Gutiérrez, Producción Canal 10 TV, que el Señor le bendiga Otros más que no los tengo aquí pero los tiene el hermano Pascual, que siempre los estamos saludando Los apreciamos mis hermanos, que de verdad nos gozamos con ustedes Espero que ustedes también reciban bendiciones, reciban grandes cosas de nuestro Dios que están en los cielos También quiero saludar al Siervo de Dios, que nos va a impartir palabra de Dios, que el Señor le bendiga A la hermana Sierra Ana Ordóñez, muchas bendiciones A la hermana Solista, que se me fue el nombre, pero que el Señor la bendiga A la agrupación Elías, a cada integrante, muchas bendiciones A mi tío Gustavo Gámez, que ha cantado muchas bendiciones Que nos estamos uniendo con todo el corazón, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos Amén Quiero cantar un alabanza, invito a la hermana Ana Ordóñez, que me va a acompañar Estamos aquí para glorificar, adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Así que quizás usted se siente solo, se siente afligido Ahí donde usted se encuentre, mi hermano y hermana Quizás usted siente que ya no hay solución para su problema Ya no hay solución para su vida Pero déjame decirte que a tu lado está el Señor Y Él te dice, solo confía en mí Solo confía en mí que yo estoy aquí Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Así que no te desesperes, confía en nuestro Dios Confía en el amado Santo Alábalo con fruto tu corazón Alábalo con fruto tu alma Y Él te dice, solo confía en mi Con fruto tu alma Y Él te dice, solo confía en mi Y Él te dice, solo confía en mi Y Él te dice, solo confía en mi Señorita estará, con fruto tu alma Y Él te dice, solo confía en mi Y Él te dice, solo confí en mi En su palabra dice Por el botín De Cristo Jesús Dios 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 Gracias Jesús ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¿Por qué te desesperes, mi Señor? ¡Fuele ese lunes, Dios! ¿Por qué te desiertas sin fuerza, dice papá? ¡Ay, rabay, acándalaba y a mí! ¡Aquí está yo! ¡Aquí está yo! ¡Aquí está yo! ¡Aquí está yo! En los días os te dije ¡Ay, daré su consuelo! ¡T' esco! ¡Y él domina su Vocio en paz! Y el manduelo de mi luz es mi Guarda la vida al que sea Y el manduelo de mi luz es mi Con el poder de la voz a Él Te he dado mi gusto fuerte a las historias Y ahora vamos a tomar Luz que espera a ti Gracias a todos ¡Gracias, Señor Jesús! ¡La que fue a mi salida hoy, que nos fue a los ojos de otro siempre! ¡En los momentos de acaso existen! ¡Tú has estado siempre! ¡Amor! Solo abra tu mente y dile al Señor a que soy Dile a papá, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy El Espíritu Santo me revela que hay una mujer que está llorando con sus brazos Que tiene a su bebé en sus brazos, está llorando, derramando lágrimas y diciendo Ya no encuentro la solución No temas, hijo mía, dice papá, yo voy a sanar a mi angelito Te han dicho que tu bebé se va a morir Te han dicho que ya no hay sanidad, dicen papá, no, yo lo voy a sanar Reciba, reciba, reciba mi gloria, dice el Espíritu Santo Si antes de un fuego, dice Dios, recibalo Ay, santa Trinidad Él es el Padre El que te va a sanar El que te va a liberar El que te va a restaurar ¡Gracias! 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 ¡ 67 años en Gymnentas 2019 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 automáticamente надо Tú, mi vida, mi alma, estás nuevo Toda tu canción y tu bienes de ti Todo, todo mi vida, como tú, eres tu amor Toda tu canción y tu bienes de ti Todo, todo mi vida, como tú, eres tu amor Toda tu canción y tu bienes de ti Todo, todo mi vida, como tú, eres tu amor Toda tu canción y tu bienes de ti Todo, todo mi vida, como tú, eres tu amor Toda tu canción y tu bienes de ti Todo, todo mi vida, como tú, eres tu amor Toda tu canción y tu bienes de ti Todo, todo mi vida, como tú, eres tu amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Esperamos a Dios Y que Dios Padre Va a cantar la bendición Sobre cada vida Gracias Jesús Gracias Amado Gracias Amado No podemos ver Pero la gloria de Dios nos llena Solamente abra tu corazón Solamente abra tu mente Y entrega tu vida a Dios Que lo va a llenar De una manera tan grande mis hermanos Estamos muy contentos Gozosos en la presencia de Dios